¿Importante para ustedes para quedar como líderes del grupo en esta Conmebol Libertadores? Importante para ambos. Nosotros, claro, queremos consolidar lo que nos estamos viendo haciendo. Y seguramente hoy quiero ver un equipo nuestro, un equipo compacto, un equipo intenso, un equipo que tiene mucha capacidad también de mantener el juego, de crear en todos los tres corredores, de forma que podremos concretar en goles.